El río de Dios Es el río del Señor Que nace de su corazón Nunca se secará Esta ciudad se alegrará ¿Alguien está listo? Todo en el cielo Yo danzo en el río Yo danzo en el río En el río de Dios En el río de Dios Río Grito Ríos de vida están brotando En mi interior Fuente inagotable que viene del cielo Fluye aquí Es el río del Señor Que nace de su corazón Nunca se secará Y esta ciudad se alegrará Yo danzo en el río Yo danzo en el río En el río de Dios En el río de Dios Arriba Yo danzo en el río Yo danzo en el río En el río de Dios En el río de Dios Y Nueva York ¡Vamos! Hay vida en el río de Dios Hay gozo en el río de Dios Soy libre, libre El río de Dios está aquí ¡Todos! 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 Hay vida en el río de Dios Hay gozo en el río de Dios Soy libre, libre Yo danzo en el río de Dios Yo danzo en el río Yo danzo en el río Yo danzo en el río Luego En el río de Dios En el río de Dios En el río de Dios Hay gozo en el río de Dios Soy libre, libre En el río de Dios está aquí ¡Todos! Hay vida en el río de Dios Hay gozo en el río de Dios Soy libre, libre, el río de Dios es aquí Grita El río de Dios